Están contentos en esta noche, por lo menos yo sí, tal vez no hay nota pero estoy contento Es una bendición de Dios estar acá parado para glorificar el santo nombre del Señor A veces cuando paso, tal vez se imaginan, pues va a cantar, y sí voy a cantar Pero antes de cantar quiero dar mi testimonio Ya mucho tiempo, aproximadamente, bueno, cinco años me pasó algo bien Para mí puedo decir que es terrible Y ya Dios, Dios me ponía en el corazón dar mi testimonio Y Dios me sentaba y decía, pero ¿cuándo va mi testimonio? O sea, yo creo que soy un milagro de Dios en este lugar Y yo se me inquietaba hasta que un día le dije a la hermana Nora, hablé con el pastor y le dije yo quiero dar mi testimonio Y me dice, prepárate, va a haber el tiempo y el momento adecuado cuando lo tengas que hacer Pero antes de contarles mi testimonio, quiero leerles una parte aquí en la Biblia En Timoteo, segundo Timoteo, capítulo 4 en adelante Aquí está hablando acerca de que tenemos que, hermanos, exhortar y predicar, ¿verdad? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos y su manifestación en su reino Que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo Y redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias Y apartarán la verdad al oído y se volverán a las fábulas Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones Haz obra evangelista, cumple tu ministerio Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe Por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida Hermanos, hace cinco años, no sé si me acuerdo si fue Fue el 12 o 17 de diciembre del 2012 Estaba en Guatemala, yo soy de Guatemala Y venía de una mitilla Tranquilo para mi casa, a descansar Y me hicieron en alto dos policías Yo venía manejando Paré y me dijeron los papeles del carro Lo que muchos me dicen Que por qué paré si no vi que estaban en alguna Porque ahí también usan moto los policías O vehículo La cosa es que paré y me dijeron Tus papeles Y tu licencia Y luego se quedaron hablando entre ellos Y se acercaron, solo revisaron todo Y me dijeron Tus papeles del carro no están bien, no sirven Y les digo Que yo sepas también Me dicen no No están bien Me dicen vamos a llamar a la policía de tránsito Para que te quiten el carro y se lo lleven Está bien Y se fueron para atrás Cuando regresaron otra vez En ese transcurso de tiempo Yo llamé a mi tía y le digo ¿Sabes qué? Me pararon Dice ¿Qué pasó? No sé Déjame hablarle a mi tío Aquí está mi tío Memo Mi tío Guillermo, muchos lo conocen Hermano de Carlos Y creo que le llamó Y se fue rápido Porque estaba cerca de mi casa Y Se fue a ver A buscarme Y yo anustado La cosa que Las personas Se sacaron Un arma cada una Y me la pusieron en la cabeza Hermanos Este Yo pensaba que ese era Mi último día Yo creo que Todos Me imagino que Que alguien Que de acá hermanos Que hubiera pasado eso Hubiera dicho No pues Yo creo que hasta aquí se acabó En mi día Aquí en la tierra Creo que aquí ya se acabó Hermanos Este Me dijeron Abre En las puertas Y no digas nada Hermanos Allá Yo no sé En los países de uno No viene Allá Las personas que le dicen Sabes que te voy a matar No andan jugando Le dicen Te voy a matar Y lo matan Allá no le dicen Ah Ando jugando Voy a hacerlo Y ahí te voy a dejar Nomás porque él lo hacía Y Me llevaron hermanos Abrí La puerta del carro Este Iba Con una pistola en la cabeza Y con una pistola aquí atrás Y yo les decía ¿Qué pasó? Este Llévense mi carro Yo no lo quiero Yo quiero mi vida Me dice No dice Si quisiéramos tu carro Ahí mismo te hubieran dejado Pasa que te andan buscando Para matarte Le digo ¿Por qué? Dice No sé ¿Tuviste algún problema? No sé Y nosotros nos están pagando Queremos nuestro dinero Eh Sin mancharnos las manos Pero Te van a matar Hermano Yo me pongo a pensar Y digo Yo creo que más de algunos De aquí Yo le he puesto a pensar ¿Cómo se siente Que a él le digan Te voy a matar? O que lo lleven a uno Para matar A matarla ¿Cómo se? ¿Cómo póngase a pensar usted? ¿Qué sentiría usted Que le digan? Pues por lo menos En mi país Allá Allá dicen Si a él le llevan a matar Porque lo van a matar Imagino en México también En todos los países Yo miro las noticias Hermano Este A veces sin querer Miro las noticias Y me doy cuenta De lo difícil De lo difícil Que está En los países de uno Ahí sí que Solo la misericordia De Dios Lo puede guardar Ahí sí que Solo Dios Eh He visto Me han contado La muerte De algunos de mis amigos Que tal vez crecimos Crecimos Estudiamos juntos Y ya no están Y digo yo Qué gran misericordia Tiene Dios Que aquí estoy todavía O sea No es una casualidad Entonces por eso digo yo Yo no me avergüenzo Si me dicen que estoy loco Hermanos Y A veces nosotros Yo creo que No sé No No ponemos tanta importancia A las cosas del Señor Nomás Yo digo A veces digo Nomás vamos a la iglesia Y regresamos Y ya Y las cosas del Señor No son así Las cosas del Señor Dios quiere una iglesia Pura Sin mancha Entonces Si tenemos que hacer La voluntad La verdad Realmente Lo que Dios quiere Si venimos a la iglesia Y A veces Yo decía Yo voy a una iglesia Pero me sentía vacío Llegaba a mi casa No dije yo Cuando Mira esas cosas Digo no Yo no quiero ser el mismo Yo quiero cambiar Quiero ser diferente Pero Tengo que empezar O sea Si no empiezo ¿Cuándo? Hermanos Empecemos Hermano Este Yo tenía un carácter Bien feo Este Mi familia sabe Y Y este Hablo con mi primo Hablo con mi hermana Este Ahí es diferente Estás cambiando ¿Cómo es? Y le digo Estoy en el proceso O sea Cuando uno está dispuesto Hermanos A querer cambiar Dios lo cambia Pero Amén Que hay esa disposición De querer cambiar Amén Para continuar Con mi testimonio Hermanos Este Me llevaron A esas personas Yo iba Orando Yo no sé Cómo iba Este Solo se me acaban viendo Me dice Que no los viera Porque Hay veces Le dicen A uno Eso Para que No los conozca O llame A la policía Y digan Quienes fueron Si no Lo matan Ahí a uno Y yo hermano Yo a veces Un poco ¿Será que Era oración? O era Es muy diferente Cuando uno Le clama al Señor Y cuando uno ora Cuando uno clama Es Es cuando hay más angustia En el momento Que estaba haciendo yo Estaba clamándole al Señor Yo orando Y yo decía Me van a matar O sea Esos 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 Pero No estoy Estoy listo No estoy Preparado Porque yo Conocía la palabra Dios Pero no estaba Haciendo Realmente La voluntad De Dios No se Trata Ah No Solo Este Voy a la iglesia El domingo Y regreso Y ya No No se trata de eso Hay que hacer evangelismo Como habla acá Hay que ayunar Hay que orar Hermanos Ahora el que encuentro Yo le hablo de Dios Hay un muchacho Que por cierto Ayer lo vi Él comenzó A ir a la célula Son joven Y ya no llegó Y andaba Y anda tomando Anda tomando Anda tomando Y por cierto Me habló Y pues yo llegué Y le hablé ¿Cómo estás? Bien Y andaba tomado Y le digo Dios no quiere Que estés así Dios te quiere ver bien Le digo Yo ya pasé por eso Yo anduve Ya anduve tomando Y me pasaron muchas cosas Que si no fuera La misericordia De Dios Yo no estuviera En esta tierra Le digo Vuelve O sea Estás joven Yo entiendo que A veces El enemigo Ataca mucho A los jóvenes Y les mete Tanta basura En la cabeza Que a veces Ay Dios Lo que quieren Es andar disfrutando Andar en los placeres Andar en bailes En tanta cosa Que el enemigo Viene a meter A la mente Del cojo Y este Yo iba orando Hermanos Iba 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 Este Clamando Del señor Llegué a un momento Hermanos Que Me llevaron A un cierto lugar En la ciudad Me llevaron A una carretera Yo iba manejando Me metieron Me metieron En una parte oscura Y Me dijeron Que me bajara Encañonado Me pusieron Unas esposas Cuando ya iban En el carro Se quitaron Un uniforme Iban de civil Este Me esposaron Y Me pusieron Una cinta de cibo En la boca Y me taparon Los ojos Entonces dije yo Si Me van a matar Porque ya no hay otra cosa Incluso cuando A mí me llevaban Yo decía A encontrar algo Yo quería como Chocar el carro Para que se parara O Y llevarlo a un barranco Pero la cosa Que yo decía Yo tengo que hacer algo Dios me tiene que ayudar Yo Yo sé que Dios Me va a ayudar Entre mi mente Cuando me llevaban En la angustia Porque era una angustia Ya cuando Me pusieron Me acostaron En el cibo Detrás Encañonado Con las pistolas Esposadas Con la cinta de cibo En la boca Y los ojos Y me pusieron Un sedante Para dormirme Yo dije Y aquí ya no vuelvo Ya no más Solo estaba Como que Para escuchar Los disparos A donde me iban A llevar O no sé Si estas personas Este No sé Que querían Realmente No sé Ni yo me lo Ni yo me lo explico Que por qué Querían hacerme eso Si yo no tenía Problemas con nadie Se pusieron a manejar Por cierto El carro se quedó Este manejaron Como unos 15 o 20 minutos Y el carro Se detuvo Atrás de una estación De una De una estación De policías Y este No pueden arrancarlo Porque se activó La alarma Del carro Y Me preguntaban Pero yo a lo lejos Escuchaba Porque llevaba La cinta Que qué pasaba Yo no podía hablar Llevaba la cinta En la boca Le dije a una persona Quítale Para Las esposas Para que el maneje Y Ya Dios Ya Dios Estaba Unos policías Estaban atrás Como viéndonos En una calle Que era rápido Era como Como a las 8 de la noche Y por qué No nos movíamos Un carro Sospechoso Qué está haciendo ahí Y me dijeron Y ya me quitaron Las esposas Y la cinta De la boca Y los ojos Y me dice ¿Qué tiene tu carro? No sé Tengo que ver Me dice Ok sal De tu carro Ve a ver Yo creo que es la batería Yo sabía Que era la alarma Este Dice No vamos a intentar Correr O huir Porque te vamos a matar Antes de llegar A donde Donde te quieren las personas Y así lo hice Este Fui Y levanté El cofre Para ver Ah yo sabía Que no era eso Le hice Como que le moví Eh Me lo fui a arrancar Y arrancó el carro Y dije Dios Pero Yo no estoy haciendo nada Tú me estás ayudando Pero yo no estoy haciendo nada Y este No le quité la alarma Se volvió a apagar el carro otra vez Y dice ¿Qué pasa? Ahí es la alarma No Es la batería Vuelve otra vez A ver la batería Cuando yo regresé A ver la batería Se vino Los policías Cuando estábamos nosotros Ah Ahí vienen Ahí vienen los Ahí vienen los policías Dicen No vas a decir Que Que te llevamos secuestrado Nomás solo diles Que somos tus familiares Y que se arruinó el carro Y que se vayan Y dije yo Mejor quiero que sepa Mi familia Que aquí quede A que tal vez Voy a quedar por ahí Donde mi familia No va a saber Donde morir Y hermanos Y este Se llegaron a poner atrás Donde estaba Y yo no sé Ni cómo salir Hermanos No me acuerdo Ni cómo salí Porque salí Demasiado rápido Donde estaba Me tenían en medio Y yo salí así Cuando yo sentí hermanos Yo ya le estaba pidiendo Auxilio A los policías Estaban ahí Que me ayudaran Que me iban secuestrado Y yo se descubría un poco Porque tenían Tenía el cofre abierto Y estaban agachados Hermanos Este Las autoridades En nuestros países Lamentablemente Hay mucha corrupción Les pedí ayuda Y no me ayudaron Yo no sé En qué problema Andan metido Dice Vete No queremos problemas Por favor Este Ayúdenme Yo estaba llorando Hermano Yo estaba muerto En vida No quisieron ayudarme Comencé a correr Hermano Yo creo que nunca Había corrido Como esa vez Este Iba tan angustiado Que cuando iba Cuando iba Corriendo hermanos Solté el llanto Comencé a llorar Por cierto Había una cerca Me la salté Y caí Tirada Se me dobló un dedo Le fui a pedir Auxilio A unos A unos taxis Que estaban ahí Porque ya era noche Allá Ya a esa hora Ya no hay muchos buses Y puro taxi Y El primero No me quiso llevar Iba Iba muy angustiado O sea Iba muerto en vida Y dije Puse a pensar En mi mente Le digo al otro Pero le voy a decir Que nomás me asaltaron O que Que me ayuden Me saqué de acá Y no demostré miedo Aunque yo sabía Como yo Y dice ¿Qué te pasó? ¿Te vienen siguiendo Para matarte? No Le digo Me asaltaron Pero voy muy asustado Sáqueme de aquí Yo le voy a pagar Lo que sea Y Súbete rápido Y Solo me subí Casi me llevó Arrastrado Del miedo También que llevaba Y también Por querer ganar dinero Pues también Porque es la que Le tenía que pagar Y me sacó Cuando me subí Y comencé a llorar Y no paraba De llorar Y no paraba De llorar Y ya en ese Tránsito de tiempo Ya andaba Mi familia Buscándome Andaba mi tío Buscándome Toda mi familia Andaba buscando Dando parte A todas las autoridades La cosa que Sí Hermanos Me encontraron Y Llegué Pero andaba bien Angustiado Y regresé otra vez Cuando había pasado La vecina De eso Y había muchos Policías Iba a poder Preguntarme Preguntas Y cuestionarme Y todo Y no sabía Ni qué Para No cansarlos Hermanos Se llevaron Detenido el carro Y la cosa Que me dejaron Hermanos Yo me fui De mi casa Como una semana Y hermanos Yo quedé tan traumado Que yo quería Estar con la luz Apagada No quería Que me encendiera La luz Que estaba Incluso ni dormía En mi casa Me fui donde Era mi tía Y quería estar Con la luz Apagada Porque tenía miedo Todo mi estómago Como que se deshizo Del susto Porque los sustos Pega en el estómago Estaba puro suero Puro suero Y yo me pongo A pensar Y digo yo ¿A dónde estuviera Si me hubieran matado? Hermanos Este Los testimonios Son para que Para glorificar A Dios Y para que veamos Realmente Si estamos Haciendo la voluntad De Dios Pues no más No vengamos aquí A calentar las mancas Busquemos Yo lo digo Por mí mismo Porque antes Lo hacía hermano Ahora yo lo digo Con autoridad Porque yo llego A mi casa Y tal vez Voy a buscar comida Voy a cenar Y me pongo A leer la Biblia ¿Cuándo yo lo hacía hermano? Dice el pastor A veces cuando uno Abre la Biblia hermano Y si me pasa Estoy leyendo Y comienzo a bostecear Y dije yo El domingo Estaba hablando El pastor De eso Y eso es para mí Así me pasa Pero lo hago hermano Tanto de bostecear Se me quita Y sigo leyendo Y ya se me quita Pero lo hago Pero tenemos que Tenemos que realmente El esfuerzo Dios ve el sacrificio Que uno hace hermanos Porque realmente Eso es lo que Dios quiere Que nos sacrifiquemos Que busquemos a Dios En todo tiempo Que hagamos la voluntad De Dios Porque digo Sin aquel tiempo Me hubieran matado A donde estuvieran Yo realmente No estaba haciendo La voluntad de Dios Decía que era cristiano Pero no Más por querer decirlo Pero no Y hermanos Ya otra vez Que ya vine para acá Hace Este año que pasó Desde febrero hermanos También igual lo mismo Estuve padeciendo De mi estómago hermanos Y yo pedí mucha oración En la célula Y hermanos Dios Dios ha sido fiel Pasó un largo tiempo Este Yo tenía una infección En la estómago Y Dios me sanó Pasó un tiempo Pero es al tiempo De Dios hermanos Amén Estaba padeciendo Dije No sé hermanos A veces Que a veces No dejamos Que Dios Sea el que obre A veces Que no tenemos fe A veces digo Yo no tengo la fe suficiente Y me falta fe Tengo que pedirsele a Dios Pero estoy en el proceso Estoy clamando Al Señor Que Dios me dé fe Se me estaban Durmiendo las manos Y estaba sintiendo Dolores En todo mi cuerpo Y que me voy Para la clínica Y yo le digo Yo le creo a Dios Que Dios me va a sanar Pero digo yo Pero Pero yo Tengo ese miedo Y digo no Tengo que ir al doctor Tal vez mi fe no es grande Y me fui a la clínica Y me hicieron Unos exámenes Unas Me sacaron Sangre Y todo Y dije yo Yo siento que estoy enfermo No Que yo no estoy enfermo Señor Yo sé que tú me sanaste Y yo venía a la iglesia Y pedía oración Y oraba Y decía Hermano Oren donde Donde le duele Yo me agarraba Mi cuerpo Me agarraba aquí Todos lados Me agarraba Y yo decía Pero que está pasando conmigo Y me fui Y dije Bueno Tal día le vamos a llamar Por su resultado Y pasó Y me cuesta Porque como yo no manejo Tengo que andar pidiendo Para que me lleven Pidiendo favor Para que Le doy gracias a Dios A los hermanos Y más que todo Al hermano Roberto Cerón Él es el que manda Yo parece mi taxista Si me carga Para arriba Y yo le doy gracias a Dios Por la vida Del humano Eso ha sido una bendición En mi vida Y fui a traer Al fin Antes fui a traer Mis resultados hermano Cuando estaba ahí Yo nervioso Hasta se me subió la presión Me tomaron la presión Y ya la tenía De la angustia Que iba a salir mal Y me dice La doctora Dice Está bien Me comenzó a decir Todo esto 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 Todo me dijo Todo está bien Cuide Cuide su salud Ahora solo Pura agua Puras ensaladas Pero eso Es una bendición De Dios hermano Este Este es mi testimonio Voy a cantar Una alabanza De Yo creo que a muchos Les gusta la música De Jesús Abraham Romero Este Voy a cantar Una alabanza Yo creo que Esta alabanza Este Esta Está casi Este Relacionada Con un poco De mi testimonio Porque Habla de que Que tenemos que Buscar a Dios Hacer su voluntad Yo le digo Señor yo quiero Yo quiero ir Yo quiero ir A predicar Yo quiero que Tú me digas No yo no quiero Que mires al hermano Yo quiero que me mires A mí Yo quiero ir Porque yo Yo este Yo quiero servirte Y quiero un día Estar contigo No yo no me quiero perder A muchos les digo Yo no Ahorita que tengo vida Hay esperanza Mientras hay vida Hay esperanza Entonces hermano Eso tómelo para usted Mientras hay vida Hay esperanza Y se usa por el Señor Y el Señor lo va a usar Y el día que nos toque partir Vamos sin miedo Así como aquel día Que yo tenía miedo Que me iban a matar Ahora no Digo si viene la muerte El día que venga Estoy listo Amén Amén Que el Señor lo bendiga Oh sí Gracias Dios Envíame a mí No quiero perder Las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir En ti No quiero olvidar Las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste Lograré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí está mi hora Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar Los dones que me diste Voy a usar Los sueños que me has dado Viviré por ti Voy a conquistar La tierra que me diste Y sin dudar Haré lo que me pidas Viviré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí está mi hora Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí está mi hora Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y la quiero yo invertir Aquí está mi vida Aquí está mi vida Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!